Bienvenidos de regreso a un nuevo episodio de su programa favorito para Nini Manga Nosotros somos los gemelos Y es increíble estar de regreso una vez más para traerles los nuevos estrenos de estas primeras dos semanas del mes Y no solo eso porque también tenemos más actividades No sé por qué se nos ha dado por estar haciendo actividades Pero me gusta, hagámoslo, sigamos haciendo Y tenemos una muy interesante que la verdad estamos muy emocionados por su participación Entonces esténse atentos también a nuestras redes sociales Acuérdense, arroba panindimangamx para que se enteren de todo lo que estamos haciendo Tanto del nuevo paninditrend, de nuevos lanzamientos, de nuevas dinámicas Es que le estamos regalando muchas cosas Muchos regalos, muchos regalos La verdad, traemos actitud de estar regalando muchísimo Como que Julio empezó fuerte Sí, empezó fuerte Empezamos un nuevo semestre de 2024 Con muchísimos regalos, muchas dinámicas Con muchísimas sorpresas más que tenemos para ustedes en estos nuevos episodios Y bueno, empecemos con uno que genuinamente Yo creo que varios de ustedes estaban esperando Sabemos que Hanna Kokun es una de las historias que más les gusta en el mundo de la fantasía Y ahora Panini Manga trae para todos nosotros Hanna Kokun número cero Como que el más mega número cero está haciendo popularidad Sí, 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 ustedes saben que cuando hay un tomo número cero Hay cosas especiales, es por algo especiales, es por algo sensacional Y justo este es el caso Porque aquí tenemos una recolección completa de datos curiosos Y de algunos segmentos que salen en la revista japonesa G-Fantasy me parece G-Fantasy, sí, exacto Pero pues ya saben que de repente publican un nuevo capítulo Y en el capítulo dicen Ah bueno, tenemos este Pasó esto con tal personaje O pasó esto con tal momento Bueno, esto recopila absolutamente todo eso del manga de Hanna Kokun En un solo tomo Que es Hanna Kokun cero Y viene con tu, quiero mostrarles algo Porque esto es algo que me gusta siempre de Panini Su gran, gran, gran Separador Separador Protagonizado por el mismísimo Hanna Kokun Así que no se lo pierdan si quieren ser parte de esta historia Si no la han leído Creo que es una buena forma de iniciar Y si ya son fans Es perfecto, es para complementar la colección Así que acuérdense, Hanna Kokun cero Ya está disponible en su tienda favorita de Panini Y en la tienda online Por favor, vayan a verlo, consiganlo Fanáticos de Pokémon Continuamos con una nueva aventura En este caso tenemos HeartGold and SilverSoul Que miren, si se los traduzco en español Sería Corazón de Oro y Alma de Plata Alma Plata En esta aventura continúan las batallas por los Pokémon En este caso es la batalla por el legendario Arceus Esta increíble batalla continúa en los... ¿Puras batallas con Pokémon? Pues es que sí ¿Puras batallas con Pokémon? Ustedes lo saben, Pokémon ha sido una franquicia Que ha estado por años, generaciones O sea, siento que va a seguir por muchos años más Muchas generaciones más Hay diferentes historias que han querido alcanzar Yo creo que lo legendario que ha sido Pokémon Pero gracias a Panini Manga Tenemos una nueva historia Una nueva aventura Y nuevas batallas que tienen preparadas para ustedes Yo creo que es una edición Que si son fanáticos O si no son fanáticos Pueden agregar a su colección La verdad es que Aparte de que el diseño está bien bonito Este no tiene separador, ¿verdad? Sí, sí, sí ¡Ah, sí tiene! Panini no falla Aparte de que está bien bonito Tenemos aquí el nuevo Pokémon Es de oro No es plateado Yo creo que es plateado Oye, te imaginas uno plateado, ¿no? Imagínate dos versiones, ¿no? De que una que sea de oro Y la otra de plata ¿Como los videojuegos? No, hombre Y tenemos también, bueno, de este lado Tenemos también a los personajes Que aparecen en esta nueva edición La verdad está muy bonito Así que si son fans O no son fans Como ya lo había dicho Creo que es una nueva edición Para su colección No se la pierdan La puede conseguir también En su Panini Point de preferencia O en la tienda online de Panini Y bueno, continuemos con uno Que yo creo que todo el mundo Estaba esperando O al menos a nivel Latinoamérica Porque tenemos ahora sí El box set de Dragon Ball El primer box set Acuérdense es el primero Va a haber un segundo box set Pero ese ya estará Próximamente disponible Pero ahorita El que van a poder encontrar Ya en su tienda favorita Es nada más y nada menos Que el primero Del grandísimo Akira Toriyama Que cuenta con cuántos tomos 21 tomos, ¿no? 21 tomos El primero y 21 La verdad la edición está bien bonita Aquí pueden ver A nuestro grandísimo Goku Y tenemos aquí Todos los personajes también Aquí en la parte de arriba Oye, la edición está bien bonito La verdad Ustedes que son coleccionistas O son fanáticos de Dragon Ball Creo que es una muy buena opción Que vayan y consérenlo Así que corran Porque la verdad Saben que estos se acaban Rapidísimo Va a ser como uno De los juegos del hambre, ¿no? Así Pero el box set Oigan, pero la verdad Está bien bonito Y si nunca Porque yo sé Yo sé Conozco varios amigos Que nunca leyeron el manga Y se mantuvieron con el anime Y dijeron No, es que la verdad No había encontrado El manga completo Y así Bueno, pues Esa es la mejor opción Que pueden hacer Porque la verdad Leer un manga Es rápido Es divertido Y es sencillo Bueno, depende también Del grado de lectura Que tengas O de comprensión Pero te puedes aventar Creo que todo el box set Sí, muy rápido Y aparte los tomos Muy bien, no sé cuánto tiempo Pero sí es rápido Así que prepárense Porque este nada más Es el primer box set de dos Pero ya le estaremos hablando En el segundo después Así que Ojalá que lo consigan Corran, ¿eh? Corran, corran Les recomiendo que vayan A conseguirlo ahora Estos fueron algunos De los lanzamientos Que tenemos para ustedes Y la verdad Queríamos contarles Un poco de datos curiosos Sobre el mes de julio Específicamente Porque este pasado 7 de julio Se celebró el aniversario Del épico manga y anime Machiro Academia O también conocido Como Boku Machiro Academia En japonés Si tú no lo han leído Generalmente no sé Qué están haciendo Bueno, yo voy a hablar De forma completamente personal Aunque creo que mi hermano Coincide mucho conmigo Es una de las mejores historias De superhéroes Que hemos tenido la oportunidad De leer y ver Gracias a su anime también Pero el manga Pues ahorita Obviamente ya va Muchísimo más adelantado El anime Y si se quieren poner Al corriente Y no quieren esperar Por su nueva temporada Pues este Yo creo que es El momento perfecto Para poder ir a conseguirlo Pueden ir a buscarlo Ahorita la verdad Creo que para mí El manga de My Hero Academia Las portadas que trae Panini manga Son de mis favoritas Los colores que utilizan Son fenomenales Y bueno Ya está el aniversario Actualmente se encuentra La nueva temporada ¿Pero cuánto tiempo pasó? ¿10 años? Creo que se cumplieron 10 años Estamos de My Hero Academia Y a mí es una de las historias Bueno, Horikoshi Creó una historia de superhéroes Que para mí Ha superado A las legendarias Que han existido Por décadas Horikoshi me hizo creer En los superhéroes otra vez Así que vayan Igual Como un triste dato curioso Ya un poco fuera Digo, hablando ya del manga Y de la misma fecha El 7 de julio Lamentablemente También falleció El queridísimo autor De Yu-Gi-Oh La verdad Es una tragedia Por lo que él pasó Pero fue un héroe Un héroe O sea, para los que no saben El autor del manga De Yu-Gi-Oh Falleció Bueno, hace un año ¿No? Estamos comentando ¿Qué dos años? No recuerdo No recuerdo Hace cuánto tiempo Bueno, pero justo fue la misma fecha O sea, justo él Arriesga su vida Para salvar a unas personas Mientras buceaban Y pues fue O sea, fue un acto heroico La verdad Es la forma en la que pierde la vida Pero justo queríamos también Comentarlo aprovechando Que es pues Pues estamos en julio Estamos en una fecha importante Y aparte Poderse Lluvió También nos acordamos Dijimos Oigan, creo que sería Para aquellos que no saben Podrían aprovechar Oye, la verdad Somos fanáticos Es un clásico O sea, ya es un clásico Y pueden encontrar Varios tomos de Yu-Gi-Oh Tanto del manga Como de la novela En Panini Como les dijimos En el episodio de hoy Traíamos una actividad Muy especial Ya saben Ya están viendo de qué es Sí Ya están viendo por dónde va Pero bueno Les tenemos una sorpresa Muy grande Porque para todos aquellos Que son fanáticos De Kaiju Número 8 Esténse listos Porque algunos de ustedes Nos dejaron sus datos En redes sociales Para participar Por este gran tomo Número 1 Del manga de Kaiju Número 8 Firmado por ¿Por quiénes, Luis? Por Omar Sánchez Por nada más y nada menos Que a Kikori Shinumiya Esta Carla Tobar Y el grandioso Armando Corona Que son los actores de doblaje Y protagonistas De la serie Aime de Kaiju Número 8 Y aquí lo pueden ver O sea, genuinamente Está firmado por ellos Tienen mensajitos La verdad, bien bonitos Tómenlo como un tomo exclusivo Prácticamente Gracias a nuestros amigos De Panini Manga Porque se le están rifando Pero oigan Si quieren seguir participando En dinámicas así Déjenlo en los comentarios De nuestros Reels O nuestros TikToks De Panini T.L Digan, yo quiero participar En el siguiente Oigan, yo quiero Y pues ya Vamos a estar haciendo Algunas dinámicas más En siguientes Pero esténse atentos A las redes sociales También para eso Pero en el episodio de hoy Exacto Le vamos a marcar A algunos afortunados Vamos a contactar Así ya tuvimos una ruleta Pum, callaron A los afortunados Así de un papelito Vamos a contactarlos A ver si nos contestan Y si no nos contestan Al siguiente Y así vamos Nos vamos Les vamos a hacer unas preguntas Y si contestan Varias de esas preguntas Correctamente Se van a llevar Este domo firmado Así que ¿Estamos listos? No Yo tampoco Nunca estoy listo Me pongo nervioso Y ahorita Pizzería Buenas tardes Marqué una pizzería Vamos a ver A ver si contestan Yo le pico Bueno Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Estoy hablando con Gabriela Es Cuenca Osorno Sí, ¿dónde le hablan? Ay, ¿qué tal? Oye, somos los gemelos Gifi Estamos hablando de Panini Manga Ay, hola, ¿cómo estás? Un gusto Enorme saludarte Mira, te estamos marcando Porque estamos haciendo una dinámica Para que te puedas ganar Uno de los tomos firmados De Kaiju número 8 Ok Y si quieres participar O no O dices Bueno, no, él se siente Sí, ¿qué es el canal? Va Oye, pero sí ¿Has visto el anime? ¿Has leído el manga? El anime y el manga La serialización del manga No voy al día Pero ahí tengo mis tomitos Y el anime me encantó Ah, con eso Con eso Porque justamente Estos tomos están firmados Por los protagonistas De español Ok Entonces, mira Te vamos a hacer unas preguntas Si me respondes Varias de estas preguntas Bien Vas a ser la afortunada En llevarte este gran Tomo Firmando ¿Estás lista? A ver Vamos rápido Con la primera pregunta es ¿De qué división Es la capitana Mina Ashido? Es la tercera división Muy bien Vamos bien Se está poniendo nervioso Vamos bien ¿Cuántos años Tiene el protagonista Hibino Kafka? Desde ahí dos años Sí es fan Sí es fan Sí leo el manga Sí es fan Sí es fan Vámonos con otra Que dice ¿En qué trabajaba Kafka Antes de entrar Al cuerpo de defensa? En la limpieza de callos No tiene nombre, ¿verdad? No me acuerdo ¿Tendrá nombre? Sí, pues Sí tiene Pero limpiaba callos Sí, está bien Pásale Limpiaba callos Y vámonos con la última Que dice ¿Qué porcentaje Tenía el traje De entrenamiento de Kafka Cuando se lo puso Por primera vez 0.1 ¡Eh! ¡Qué específico fue! ¡Bravo! Producido un aplauso Por favor ¡Bravo! 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 Gabriela Tú te ganaste Una No, no es cierto Te ganaste un manga firmado ¡Ay, qué chido! Muchísimas felicidades Gabriela La verdad Estamos buscando A verdaderos fans De Calle Número 8 Y dimos En el blanco contigo Muchas gracias a ustedes ¡Un abrazo! ¡Bye, bye! Ya tenemos una ganadora Pero vámonos con el siguiente Para que sea uno de los afortunados Oye, esto está muy padre Yo también me lo quiero llevar Ya está muy padre Me lo quiero llevar Sí Bueno, ya se acabó Muchas gracias Gracias por... Pásenme el teléfono Yo te mando Bueno, vamos con el siguiente participante Para que se lleve su poderoso Que nos conteste Bueno Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Se encuentra Adán Salvador? Eh, sí, soy yo ¿Qué tal, Adán? Mucho gusto Somos los gemelos Gifi ¿Estamos hablando de Panini Manga? Ah, sí Oye, Adán Tú estás participando En este momento Para ganarte Un manga firmado De Calle Número 8 Ok, ok Ah, ya se puso nervioso Ya, ya dijo Ya, ya sé para qué me están marcando Adán Te vamos a hacer unas preguntas Y entre más preguntas Contestes correctamente Vas a ser uno de los afortunados En llevarte Este gran manga firmado Por el elenco en español De el anime de Calle Número 8 ¿Estás listo? Eh, un poco nervioso Pero sí Oye, pero Adán ¿Eres fan del manga o del anime? Eh, sí Actualmente lo estoy coleccionando ¿Verdad? Oh Mira, yo ahora En su colección Va a poder agregar uno firmado Por el elenco en español Sí, sí, sí Bueno, pero ¿estás listo? Sí, sí Va, hagámoslo Muy bien, Adán La primera pregunta es ¿De qué división Es la Capitana Mina Ashido? De la segunda Ahí ¿Cómo, cómo? ¿Me dijo, perdón? Venga, venga, venga ¿De qué división Es la Capitana De la segunda división ¿De la segunda división? Ok, muy bien, muy bien Vamos con la siguiente ¿Cuántos años tiene Jibino Kafka? 35 Ok, ok, ok Las preguntas La respuesta correcta era 32 Pero tranquilo Todavía tenemos Todavía tienes otras preguntas Todavía tienes otras preguntas Tenemos otras oportunidades ¿Tienes otras cuantas oportunidades? Varias, varias Ok, tranquilo Son varias preguntas ¿Y si va en la bicicleta? Se va a caer la emoción No, no nos asustes A ver ¿En qué trabajaba Jibino Kafka Antes de entrar al cuerpo de defensa? En limpieza Cuando amistaba los Reces de los kaiyus Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No, sería una cafetería No, no es otro ¿Cómo se destruye A un kaiyu En kaiyu número 8? Eh, destruyendo a su núcleo Muy bien Muy bien Muy bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien La última pregunta es ¿Qué porcentaje tenía el traje de entrenamiento de Kafka Cuando se lo puso por primera vez? Zero Muy bien Sí, está bien Está bien Y así es como Adán salva por completo esta racha Y logra llevarse un tomo firmado de kaiyu número 8 Muchísimas felicidades Adán ¿Cómo te sientes? ¿Ganaste? Eh, ya hay un poco de nervios No lo puedo creer Muchas felicidades Adán Y nos tenemos cuando es en contacto contigo más adelante Sí, muchas gracias Es el banco Nos pusimos nerviosos Adán creía que éramos copia de la cinta No, pero déjate Nos pusimos nerviosos porque la verdad al principio contestó mal Pero la salvó Pero la salvó con esas Tenían que Corrigió, corrigió Sí, sí, sí Tres preguntas bien Lo logró La verdad Qué increíble Dos increíbles participantes Pero bueno, se va Yo lo quería Ya se nos va Pero acuérdense Si quieren tener más premios, más actividades Y participar en más Panini Trends Comenten, comenten por favor En nuestros redes o en nuestras TikToks De Panini Trends Justo ahí estamos subiendo unos clips Estamos subiendo unos segmentitos Entonces ahí comenten Eh, yo quiero participar en el siguiente Panini Trends Eh, a mí me gustaría ganar Metal Manga Ey, gemelos, ¿cómo están? Porque nunca le han ido a preguntar Sí, eh Nunca pregunté cómo está Pero bueno chicos Espero que hayan disfrutado esta dinámica Pero continuemos con este Panini Trends Para despedir Bueno chicos Esto fue el capítulo de hoy Ojalá lo hayan disfrutado La verdad es que traemos una dinámica bastante interesante Gracias por participar La verdad para nosotros representa mucho El que se interese por esto Es muy bonito poder crecer esta comunidad La verdad dentro del mundo del manga y del anime Tener este espacio Yo la verdad lo agradezco muchísimo Y fue un gran Panini Trends Sí, les dijimos que traíamos sorpresas La verdad para mí los lanzamientos son increíbles Y estos son algunos de muchos que vienen y vienen y vienen Porque hay muchas cosas que están a la vuelta de la esquina De que si saben de todo lo que lanzamos el primer semestre Seguramente no lo saben porque no nos siguen en arroba panini manganx ¿Qué pasó? Sí, averígüenlo Pero no se pueden perder todos los lanzamientos que vienen en lo que queda del año Son sorpresas increíbles Nosotros estamos muy emocionados Y acuérdense, en los comentarios también pueden dejar de algunos tomes Mangas que les gustaría que Panini traiga Y miren, por ahí siempre los estamos leyendo, escuchando y anotando todas sus sugerencias Así que chicos, nuevamente muchas gracias por habernos sintonizado una vez más Y acuérdense, les tenemos un descuento increíble Ah, sí 10% de descuento en la tienda online de Panini Y no olviden utilizar el código Panini Jiffy No, Panini MX Jiffy Para que se lleven un 10% de descuento en todas sus compras en la tienda online de Panini Manga Así que aprovechenlo Pero bueno, nosotros somos los gemelos Jiffy Y esto es Panini Manga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!